Sí, el día de hoy ha salido publicado ya en algunos periódicos, por ejemplo, en la tercera aparece destacada ya la visita del presidente Obián Taumala, pero uno de los detalles importantes es que hay inquietud en la moneda precisamente por la agenda que se tiene que tratar esta mediodía. Se sabe que al mediodía el presidente Sebastián Piñera va a recibir al presidente electo Obián Taumala y después se hará un almuerzo con todos los miembros de todas las fuerzas políticas de este país. Pero la agenda es muy importante porque hay muchos temas que tratar. Ustedes saben que Obián Taumala durante la campaña hablaba mucho del tema de Chile y este mediodía, cuál va a ser realmente las relaciones laterales entre nuestros países a partir del 28 de julio. Hay un problema, un diferente marítimo que se está viendo en la Haya y que durante los últimos años el presidente Alan García siempre dijo, incluso el presidente Sebastián Piñera señaló que esto se llevaba por cuerdas separadas, que siempre se va a tratar el tema de la Haya por un lado y la relación bilateral de una manera distinta. Sin embargo, durante la campaña sabemos que Obián Taumala señaló que este tema no necesariamente iba a ser así, que tenía que verse también de alguna manera en algún momento una solución militar. Es muy delicado, además de que esté resaltado también en viajes como esto, el tema histórico, el poder recuperar, el pedido que podría hacer hoy a Taumala de recuperar algunos trofeos de la guerra del Pacífico. Esta clase de cosas se van a tratar y una cosa también muy importante que se ha visto justamente durante esta gira latinoamericana. El presidente electo ha hablado del UNASUR y del MERCOSUR. Sin embargo, durante los últimos cinco años, Perú, Colombia, México y Chile han intentado conseguir comercio con otros países a través de otra vía. Entonces, esto es un tema muy importante. Lo que sí se sabe es que el presidente Sebastián Piñera ha decidido escuchar, en principio, cuál es la posición de Obián Taumala respecto a este tema para poder a partir de ahí tomar decisiones y poder llegar a consensos. Este es un primer paso.